Cuando yo venía viajando Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valga mi Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valga mi Dios 039, 039, 039 se la llevó Hay lo que me duele, hay lo que me duele, hay lo que me duele, valga mi Dios 039, 039, 039 se la llevó Hay lo que me duele, lo que me duele, valga mi Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, se la llevó. Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele, Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele, se la llevó el maldito taxi, aquel cero treinta y nueve, se la llevó el maldito taxi, aquel cero treinta y nueve. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, vaya de Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, vaya de Dios 039, 039, 039 se la llevó